Señora soltera Los hombres te miran como una cualquiera Y aunque tú quisieras rehacer tu vida No puedes reír El fruto que llevas de aquel tu pecado Siempre de la mano como toda madre Es tu adoración Dios quiera que el tiempo Cambie tu destino Y ponga en tu vida al hombre que sepa Calmar tu dolor Música El fruto que llevas de aquel tu pecado Siempre de la mano como toda madre Es tu adoración Dios quiera que el tiempo Cambie tu destino Y ponga en tu vida al hombre que sepa Calmar tu dolor Música El fruto que llevas de aquel tu pecado